Amigos, amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy, 23 de enero, vamos a hablar de las conmemoraciones que se nos presentan de los personajes destacados. Todos somos grandes personajes, todos tenemos una vida, todos tenemos, hemos hecho algo en el transcurso de nuestra historia personal. Pero hay algunos que por algunas circunstancias tienen algún hecho destacado, o varios, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar de uno, un poeta, un matemático chileno, que hizo una gran historia, una carrera extraordinaria, que fue Nicanor Parra. También hoy hablaremos de Jorge Ibargüengoitia, que hizo una carrera, una trayectoria muy destacada en la literatura mexicana, que desafortunadamente en un vuelo viniendo de Madrid hacia México, el avión en el que llegaba tuvo un percance y desafortunadamente falleció. También vamos a hablar un poco de Johnny Carson, un actor estadounidense. Y bueno, finalizaremos con Richard Kapuscinski, un gran analista, ensayista, periodista polaco, que nació en 1925. Y bueno, de ellos hablaremos, y lo vamos a aderezar con un poco de música, de Carlos Mejía Godoy y los Palacahuina. Un grupo por allá de 1979, donde estaba gestándose la Revolución Sandinista. Y bueno, fue uno de los bastiones culturales y musicales de ese momento. Amigos, bueno, pues la parte que corresponde a el siguiente, la parte que sigue de esta transmisión, bueno, pues la vamos a hacer pregrabada. Ahorita vamos a grabar en este momento, pero se la vamos a pasar pregrabada, porque los textos son muy buenos como para tener una pequeña equivocación. Y bueno, espero que se la pasen muy bien. El día viernes vamos a tener nuestra siguiente cápsula, bueno, por llamarle de alguna forma, un programita muy corto. Y finalizaremos cada semana con un programa los domingos, un programa que, bueno, inicialmente va a ser de aproximadamente media hora y posiblemente de un poco más. Y ese programa que vamos a transmitir los días domingo va a ser en vivo. Por lo pronto, los dejo con nuestros invitados. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.